Más de la mitad de los argentinos tienen que recibir algo del Estado. Un triste récord, además, y que va a tener que ser atendido tarde o temprano por el que venga. El costo, ¿cuánto vale? Era 0-1 del PBI cuando empezó y hoy es el 4. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris. Esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando del tema más complejo que hay hoy en Argentina. Y que es respecto a la gente que cobra planes, los planeros, que realmente es impresionante lo que está sucediendo. O sea, están destruyendo la cultura del trabajo, es insostenible y claramente le está saliendo carísimo al resto de las personas que trabajan y tienen que aportar con sus impuestos para mantener a esta gente que no trabaja. Pero antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden darle like, me gusta al video si lo disfrutan, de suscribirse, activar la campanita y acá abajo les dejo las redes sociales. Bueno, vamos a analizar un video que es realmente impresionante. Un triste récord, además, y que va a tener que ser atendido tarde o temprano por el que venga. No sé de qué manera, es difícil porque ya es un derecho adquirido, como me decía el economista Jorge Colina. Dice, ojo que esto llegó en el 2002, pero está instalado. Se quedó. Y claro, entonces, ¿cuál es el récord? Estos son números de la UCA. Personas, argentinos, población argentina, que vive en un hogar que recibe una asistencia social. Por primera vez en la historia es más de la mitad. ¡Guau! Es impresionante. Este es el número. Digo por primera vez en la historia porque no considero el 2020. Pandemia. Porque acá tuviste 9 millones de personas que recibieron IFE. Claro. Entonces, este año no es representativo. La UCA empieza a medirlo en el 2010, pero de todos modos sirve porque la asignación por hijo empieza en el 2009. Así que estamos hablando prácticamente de la historia. Las barras son la cantidad de hogares, ahí tenés, hogares con programas sociales, más del 40% de toda la Argentina. Y esto es población que vive en un hogar que recibe la asistencia. Cuando decimos que recibe la asistencia, no incluimos las moratorias previsionales. La gente que no llegó a pagar los 30 años de aporte. Esto tenemos que entenderlo de una buena vez. Es insostenible. Es un porcentaje de gente que hoy no está aportando, no está pagando impuestos, está recibiendo lo que ellos comen, lo que ellos reciben de dinero, de aportes. Que encima de ellos te dicen que viene del Estado. Y no, no viene del Estado. Viene de la gente, del esfuerzo de todos. A nosotros nos cuesta más llegar a fin de mes para financiar a estos ciudadanos. Que realmente entiendo que habrá casos puntuales en los que realmente es difícil. O sea, hay gente que la ha pasado mal, que viene de una historia familiar problemática. Pero también entendamos que del otro lado hay gente que le cuesta llegar a fin de mes. Y le están sacando los impuestos. Que capaz no estudia, se sacrifica, trabaja 200.000 horas, tiene que encima ir, no sé, dos horas en colectivo, volver dos horas después. Y aún así le cobran una brutal cantidad de impuestos para financiar a otro grupo de gente que está recibiendo ayudas del Estado. Entonces es injusto. Se tiene que entender de una buena vez. Es lo más injusto que hay esto. Si fuera algo puntual o si fuera, pongámosle, no sé, seis meses que le damos una ayuda a una persona y un acompañamiento, un seguimiento, como hacen en muchos países de Europa, tendría más lógica. Ahora, derrochar este dinero indefinidamente no tiene ningún tipo de lógica entendiendo el contexto que se vive en Argentina. Gente que la pasa mal, que no llega a fin de mes y que tiene que financiar a estos ciudadanos. La verdad que no es justo. En el 2010, un poquito más de dos familias recibían plan social. Un poquito más de dos. Que vos decís, bueno, en un país en desarrollo no era tan irrazonable. Mirá cómo va creciendo hasta ahora con más de cuatro familias, lo que afecta al 51% de la población. O sea, más de la mitad de los argentinos tiene que recibir algo del Estado. Esto es la década ganada, ¿te acordás? Cuando le decimos, la década ganada es esto. O sea, no para de crecer la gente que recibe algún tipo de ayuda del Estado. Esto tendría que ser lo opuesto. En un país razonablemente que funciona bien, lo que hubiera sucedido es que era algo puntual, hubiera recibido algún tipo de ayuda a cada ciudadano que la estaba pasando mal, hubiera sido algo temporal y que hubiera empezado a decrecer este porcentaje. Pero entendamos que se está dando la oposición a esto. O sea, justamente cada vez hay más gente que recibe más plata, que en el fondo además ni siquiera hay más plata. O sea, si lo dolarizamos cada vez se están recibiendo menos. O sea, yo también entiendo desde el otro punto de vista de gente que incluso está me lo he dicho en los comentarios. Cuando he criticado ese tipo de situaciones me dicen, bueno, pero yo cobro un plan y si no, no llegaría Fendemés y te parece que es un montón. Y no, claramente no es un montón. Pero no importa si es un montón o poco. Lo que importa realmente, aunque sea doloroso, estoy que decirlo, lo que realmente importa es que ese monto que está recibiendo, alguien se lo sacaron. Alguien que fue a pagar, capaz, no sé, un kilo de arroz, un kilo de fideos, y le sacaron un porcentaje para mantener a otro que no trabaja. Y el que sí trabaja, le sacaron ese porcentaje. Es injusto. O sea, la base de esto es injusta. Antes de seguir con este video, les quería comentar que está patrocinado por Crypto.com, una de las empresas número uno del mundo para comprar y vender criptomonedas. Pueden, por ejemplo, comprar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, y también algunas denominadas stablecoins, monedas estables, que están ligadas al dólar, como USDT, USDC, y de esta manera evitar la volatilidad de las criptomonedas. Y además, en este video les quería comentar que Crypto.com cuenta con el sistema CryptoEarn, en donde ustedes, por tener una inversión, por ejemplo, en criptomonedas clásicas como Ethereum o Bitcoin, o en USDT, USDC, solamente con el hecho de tenerlo en la cuenta y estar asociados a CryptoEarn, ustedes van a sacar un porcentaje sobre el total que tengan. O sea, van a tener una rentabilidad solamente por la tenencia de esta moneda. Así que bueno, todo lo que quieran, comenzar a invertir en Crypto.com. Los invito a descargar la aplicación, que la voy a estar dejando en un link en la descripción, y también como comentario fijado, para bajar la aplicación, tanto para Android como para IOS. Seguimos con el video. Que hay un sector que es justo el que está en la frontera entre la pobreza y la clase media-baja, que es el más afectado, que es este. Fíjate que ahí tenés. Medio profesional es el de acá abajo. Sí. Medio no profesional es este. Bajo integrado es este. Y bajo marginal, ¿no? Son los cuatro estratos sociales. Fíjate que este está casi igual en los últimos dos años, porque como decíamos, el indigente encontró manera de sobrevivir. Con changas, entonces no aumentó tanto. Esto es, la cantidad de gente dentro de este estrato que recibe subsidios. ¿Cómo puede ser que más de la mitad del país ya viva con algún tipo de ayuda social? Esto, si lo vemos desde un punto de vista incluso matemático, no nos cierra. Porque pensémoslo al revés. Pensémoslo, de hecho, llegándolo al extremo. O sea, si llegamos a que cero personas del país reciban algún tipo de ayuda social, todos vamos a coincidir en que es algo lógico que el país está funcionando. Ahora, si lo llevamos al 100%, ni siquiera tendría lógica, porque tendríamos que estar al 99,9%. O sea, aunque sea, va a haber uno que va a pagar. Y ese que va a pagar va a ser totalmente injusto, totalmente ilógico, va a poder mantener, con suerte, a un tercio de una persona más. Con Pablo, en un monto exagerado, porque es una persona que genera bastante plata, bueno, va a poder sostener a uno más. O sea, uno va a poder sostener a uno. El otro 99,9% de la gente va a comer aire. O sea, si lo llevamos esto al ridículo, nos da que es una ecuación que no da para más. Al contrario, no se puede seguir aumentando. No puede ser que la mitad del país financie a la otra mitad. Esto no es lógico. Al contrario, tendría que revisarse estos números y tendría que haberse cortado de alguna manera, solucionado mucho antes. Que cuando, no sé, el 10% recibía ayuda social, ya es un montón. Pero si ahora estamos en mitad y mitad, es totalmente ilógico. En el 2010 era la mitad. Del bajo, marginal. Claro, del marginal, la mitad recibía subsidios. Claro, pero hoy lo hiciste crecer un 25% más. Claro, estás casi en el 80. Lo que quiero decir es que en los dos últimos años sí aumentaron todos, y principalmente este, que es justo el que está en la frontera. Incluso el profesional. Hay un 8,2% de gente profesional que recibe asistencia del Estado. Y por otro lado, repito, esto es lo que más quiero que se entienda de este tema. Si nos ponemos desde el punto de vista empático, está mal que esto suceda. A mí no me gusta, a mí me duele ver gente que está pasando una mal en la calle. Realmente. O sea, y cada persona que he visto en la calle la he tratado de ayudar de la manera que pudiera en el momento. Pero eso no quita que hay otros ciudadanos que no los vemos que están en la calle. Al contrario, los vemos en el colectivo, los vemos en el subte, los vemos yendo a trabajar mil horas. O capaz que no los vemos porque están laburando y tienen que volver a su casa a hacer todo tipo de cosas. Y no tienen ni vida. Y a esos ciudadanos, que seguramente sean justamente ustedes que me están viendo, encajan en este grupo. Nadie los ayuda. Al contrario, el gobierno viene y los mata impuestos. Los mata con cada cosa que quieran hacer. Quieren comprar dólares, 200, como si fuera, wow, un montón. No pueden, el gobierno se los prohíbe, les pone trabas, les pone cepos. Entonces, todo bien con ayudar a la gente. Pero lo que tenemos que pensar primero de todo es que el que aporta, el que produce, el que genera un esfuerzo, el que se levanta temprano y va a trabajar, a ese lo están castigando. O sea, ayudemos a la gente, sí, pero que sea de otra manera. Realmente a quien tenemos que ayudar es al que se esfuerza y al que trabaja, no al que no se esfuerza y al que no trabaja. En el 2002, después de la crisis, era 1.600.000 personas que recibían subsidios. Hoy son más de 14 millones. Descomplicaste la cifra. Claro, estamos metiendo ya a la gente que no tiene los años de aportes, es importante. Pero claro, en dos décadas se multiplicaron casi por nueve. Vamos a la próxima. Todo esto es lo que va a tener que resolver el próximo gobierno. Esto lo decíamos la semana pasada en Capital Federal, informe del Ministerio de Desarrollo, el de María Miglore, Desarrollo Urbano y Hábitat. Gente sin techo subió en un año, abril contra abril, 35%. Y de ese universo el 80% es del conurbano. Nació en el conurbano. El problema siempre es lo mismo, inflación y pobreza, gobiernos que no le encuentran la vuelta. Inflación y pobreza, como vemos, es siempre el gran problema. Gente que duerme en la calle, gente sin techo, gente que no tiene que comer. Asignación por hijo, moratoria previsional. Plan Progresar, el costo, cuánto vale, era 0,1 del PBI cuando empezó y hoy es el 4. Esto es gasto público, hay que resolverlo de alguna manera. Solo el potenciar trabajo, que hoy es 1.300.000 personas, es 1% del PBI. Es una barbaridad de plata, de gente. Es que realmente, como dijo, es una barbaridad de plata. Ese es el tema principal, esto no es gratis. O sea, hay un sector de la población, el kirchnerismo, el peronismo, que te dicen como si hay que ayudar a no sé quién y no sé cuánto. Pero entendamos que la plata no sale del aire, o sea, esto se financia de algún lado. Y no es algún lado misterioso, no es que plantaron un árbol de dólares, no, sale de ustedes. Si ustedes, seguramente, asumo como están en esta plataforma, viéndome, están pagando internet, o sea que tienen plata para financiar estas cosas. O sea, lo más probable es que el 99% de los que me siguen sean ciudadanos que están aportando y les está costando llegar a fin de mes por culpa de financiar un montón de las cosas que se dan en el gobierno, de la fiesta, de los políticos que cobran una fortuna, que también es totalmente injusto y peor que todo esto. Pero también en esa ecuación están los planes sociales. O sea, a ustedes les está costando llegar a fin de mes por culpa de todo este financiamiento ilógico y tiene que tener un fin. O sea, en algún momento esto se tiene que cortar. Repito, no digo que esto tiene que ser de la noche a la mañana, o sea que mañana le cortan a todo, no. Hay políticos que están diciendo eso y claramente no adhieron lo absoluto. Pero eso tiene que tener un límite, porque si no tiende al infinito. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación, de lo que está pasando con los planes sociales, con todas estas ayudas que en realidad es irracional lo que se está gastando de dinero y que les está cobrando el gobierno a ustedes, que eso es lo peor de todo. A mí, a todos ustedes. Así que bueno, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo los dejo en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como te. Hasta la próxima. Chao.